¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los hablo del Junior y en este video les vengo a presentar el radio RCI 63 FFC2 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 El Gordo y va a andar haciendo ruido por Tijuana, Baja California Este radio como podemos ver en los laterales es completamente cromado tanto el enfriador como las tapaderas del radio originalmente en el modelo 63 FFC2 son cromados Bien, tenemos instalados aquí en la parte de enfrente podemos observar las perillas con punta de brillante color rojo Estas perillas también las instalamos en la caja de llamadores todos los controles de la caja de llamadores la cual tiene 30 llamadores de entrada aquí los controles del lado del medidor y tenemos 6 músicas de fondo en el lado del selector de canales de igual manera tenemos en los laterales el control de ruleta de las músicas de fondo y el control de la ruleta de los llamadores de entrada en la parte de abajo podemos observar este ventilador que ayuda a disipar el calor generado aquí por el amplificador más rápidamente este con iluminación en color rojo para hacer juego con toda la iluminación del radio originalmente este modelo de radio cuenta con su iluminación original en color azul aquí la podemos ver que el medidor el frecuencímetro y el selector de canales lo tenemos en color rojo esto para que haga juego con el troque de nuestro compa el gordo detrás de cada una de las perillas de brillantes podemos observar iluminación LED en color rojo vamos a apagar la luz para que puedan apreciar mejor las perillas aquí ya tenemos la iluminación del estudio apagada ahí podemos ver que detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación en color rojo aquí podemos ver el resplandor que generan las perillas en color rojo de igual manera tenemos una barra de LED en la parte de aquí abajo del enfriador vamos a encender la iluminación para seguir mostrándoles el radio bien ahora con la iluminación encendida vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio la caja de llamadores tiene 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo todas sus perillas como antes lo mencioné con punta de brillante rojo doble barra de LED en la parte de arriba y en la parte de abajo con iluminación roja antes de iniciar con la caja también tenemos la base de uso rudo cromada la cual tiene sus perillas para sujetar el radio también con punta de brillante rojo su cubre tornillo para que se vea todo de una sola un solo acabado todo cromado aquí lo podemos observar todo cromado bien ahora vamos a escuchar los llamadores vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada y las músicas de fondo que nos pidió nuestro compa el gordo este es el llamador número 1 este es el llamador número 2 el llamador número 3 el llamador número 4 llamador número 5 el llamador número 6 el llamador número 7 llamador número 8 este es el llamador número 9 el llamador de entrada número 10 llamador número 11 esos son algunos de los llamadores con los que cuenta este radio vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 la música de fondo número 2 música de fondo número 3 música de fondo número 3 música de fondo número 4 esta es la música de fondo número 5 esta es la música de fondo número 6 Estas son las 6 músicas de fondo También tenemos el modo ruleta El cual podemos encender Y que nos salgan llamadores al azar Llamadores de entrada O llamadores de fondo Bien, vamos a encender el modo ruleta Y podemos ver aquí Debajo del enfriador Ahí tenemos la barra En la parte de abajo del radio Y este es el RCI-63FFC2 Si es que te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima